¿Cómo están mis amigos? Aquí podemos observar el código para resistencias SMT. Hay tres tipos, el de tres dígitos, el de cuatro dígitos y el EIA96. Veamos primero el de tres dígitos. El de tres dígitos tiene dos cifras significativas de multiplicador. Así no más. El tamaño de la resistencia va a definir la potencia, pero normalmente son resistencias de un cuarto de vatio. Las más grandes serán de medio vatio. Y de pronto en algunos casos encontraremos resistencias hasta de un vatio, pero lo más común es medio, un cuarto y medio. Entonces, por ejemplo, para este caso, uno, cero y dos. Uno, cero, diez y dos ceros serían mil ohmios. Por ejemplo, cuarenta y siete, que es una multiplica, cuarenta y siete, cuatro mil setecientos. Este sería cuarenta y siete K, cuarenta y siete mil. Bueno, aquí se ha dado en ohmios, podemos tenerlo en kilo ohmios. Entonces, la cantidad de kilo ohmios. Aquí, por ejemplo, cuatrocientos de treinta kilo ohmios. Fácil, porque de esa manera, pues, nosotros podemos saber cuál es el valor de una resistencia SMT. Si son cuatro dígitos, como en este caso, tiene tres cifras significativas y un multiplicador. Entonces, en este caso sería, por ejemplo, podemos poner mil doscientos... doce mil cuatrocientos ohmios. Si en K, sería doce punto cuatro K kilo ohmios. El sistema E y A es un poco diferente. Tenemos dos cifras significativas y el multiplicador es A, B, C, D. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí uno, cero y A, sería ciento veinticuatro. Y esa daría ciento veinticuatro ohmios. Con el kilo 12A, sería ciento treinta ohmios. 12F, bueno, aquí este multiplicador se pone demasiado grande. Aunque aquí, para que no se vea la cifra tan grande, la podemos poner en kilo ohmios o en megohmios. ¿Sí? De esa manera, podemos saber cuál es el valor de una resistencia de un sistema de resistencias SMT. O sea, de montaje superficial. No se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir, comentar. Y pueden dar las gracias con unas moneditas excelentes. Hasta luego.